Hola a todos los estudiantes de NT1 y NT2, el día de hoy vamos a realizar la demostración de la guía de aprendizaje que está en su casita. Para esta actividad, que se relaciona a un circuito de habilidades motrices, vamos a ocupar los siguientes materiales. En el caso mío, coloque 5 conos, en el caso de ustedes pueden ocupar 5 polistas de calcetines. Vamos a ocupar una pelotita, vamos a ocupar, en el caso mío, unas colchonetas, para sus vientos en su casita pueden ocupar algunas toallas para ver el desplazamiento que vamos a ejecutar. Y acá vamos a ocupar una toalla de papel que ya consista de pegar, más dos pelotitas de referencia para tomar la isla. La actividad consiste, como dije anteriormente, en realizar un circuito de habilidades motrices. Vamos a empezar acá, donde vamos a ejecutar la habilidades motrices de salto a pie junto. Entonces, saltaremos de ponente los conos. Luego, pasaremos a tomar la pelota. Y vamos a hacer 5 lanzamientos hacia arriba, sin que la pelota caiga de las manos. Si cae, vuelve a ejecutar el ejercicio, hasta que sean 5 veces seguidas. Posteriormente, vamos a realizar la habilidades motrices de retar. Vamos a desplazarnos. De esta forma, con las colchonetas, arrastrando los cuerpos. Y terminamos, con el equilibrio, tomando la arcolla. La colocamos en la cabeza, y vamos a caminar en el resto de los dos. Tenemos a 3. Ahora, voy a hacer una demostración, para que ustedes lo puedan explotar en casa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1 Y esa es la actividad que la dejo a ustedes que la pueden realizar en casa y recuerden una vez realizada la actividad enviarme la evidencia al correo que sale en la ultima parte de la guía. Que estén muy bien, saludos. Muchas gracias.